Antón, abrís el año con un partido que es como una final, ¿no? Sí, ahora viene un rival muy duro. Sabemos que tienen una plantilla muy larga. Tienen muchos jugadores que juegan casi 20 minutos por partido. Tienen una base muy buena, tienen aleros que son tiradores y grandes que van bien al rebote ofensivo. Nuestro objetivo es, como siempre, competir hasta el último segundo, pero claro que queremos ganar. ¿Cómo ha venido el descanso? ¿Habéis vuelto bien? ¿Ves el ritmo y la tensión de antes del parón de variaciones? Sí, creo que sí. Claro que puede ser que nos falta poco, pero estamos bien ahora. Entrenamos bien y, bueno, hay que seguir. Ahora vuelve el Thomas, eso te descarga un poco a ti y ahora jugarás más donde tú sueles jugar, ¿no? Creo que es lo mismo con Román. Román ha jugado de base también como Thomas y creo que no cambia nada. En este partido os jugáis quedar primero y poder organizar la Copa. No sé hasta qué punto puede ser decisivo el hecho de jugar en casa una final. Bueno, claro que queremos jugar la Copa a casa. Nuestra afición este año es increíble y, si podemos ganar este partido, seguro que nos ayuda para la Copa. ¿Una cuenta más? Sí, una más. ¿Qué esperas de este año aproximadamente, Anton? Que le pides un poco al 2013. ¿Qué esperas? Espero que ganamos, que seguimos ganando y seguimos mejorando cada uno. Esto fue el objetivo de este primer día, que mejoramos todos. Y esto es lo que espero. Y catalán, ¿eh? Lo siguiente uno es catalán. Muy bien.